Yo soy el final Mami dime si esta noche tu vas a salir temprano del trabajo Dime pa' yo espérate abajo Ven que tengo el carro nuevo labajo Esperándote que estoy loco por date pa' abajo No le pareces la calle hay pila de estacón Porque yo me sé todo lo atajo Esta noche tu no te me escapas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito pero te va a salir Superman sin capas Esta noche tu no te me escapas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Y tu estas pensando Estos los likes que te doy en Instagram Son de balde Loquita porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita te hagas Porque tu cosita te hagas Y me mandaste una foto por DM Sin un trapo encima Tanto que yo te me escapas Ay tú lo que eres una asesina Que yo te me escapas Yo no te me escapas Yo no veo un muñequito pero te va a salir Superman sin capas Esta noche tu no te me escapas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Cuando venía manejando tu me estabas sobando el pantalón De una manera increíble Que tu pensabas que yo era un vegetal de los de ochenta De ochenta Que no levanta ni que lo calibre Tu va a tener que hacer tela que no sabe na' Va hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar Tu me dijiste que te mande pa' tu casa todo de barata Te guarda pa' que te acuerde de mi cuando te siente a orinar Cuando te siente a orinar Tu va a tener que hacer tela que no sabe na' Te guarda pa' que te acuerde de mi cuando te siente a orinar Esta noche tu no te me escapas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Yo soy el final Y esta noche tu no te me escapas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito pero te va a salir Superman sin capas Yo soy el final El Superman no es pa' 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 El Chu produciendo esta vuelta de nuevo MS Studio Uuuu Gran Velero Records Los Caballeros del Sonido Payaso J. Joel El Cable Sosobrita Music Bablin Deja de ponerte fuerte que se te van a explotar los brazos Jai Lopez Mi manito DJ Daddy El que calienta el party Ahí en Miami Yo soy el final Mi manito DJ Uitmo DJ No 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 Gracias por ver el video.